Este es el nuevo Renault Twingo ZE, el nuevo vehículo 100% eléctrico de Renault. Renault está dentro de los fabricantes que llevan más años apostando a los autos eléctricos, y tras ver otros modelos como el Twizy, el Zoe o el Kangoo, ahora la estirpe se amplía con la llegada de un nuevo modelo, uno que ha sido parte representativa de la marca por lo compacto que es, pero que ahora viene con la intención de añadirse a los vehículos cero emisiones, el Renault Twingo ZE. Se trata de un modelo icónico de Renault, con más de 3.75 millones de unidades vendidas en 25 países, según la marca. De este modo, queriendo llevar más allá su manejabilidad, ahora la idea es que el recorrido de este icónico vehículo siga más respetuoso con el medio ambiente. El Renault Twingo ZE 2021 también es muy similar a lo que se ofrece en la versión a gasolina, no obstante, ofrecerá gráficos e información típicas de un auto eléctrico, de una forma similar al que ya dispone el Renault Zoe. En cuanto a la capacidad de su baúl o maletero, Renault anuncia que será de aproximadamente 240 litros. Aún no ha trascendido detalles sobre el equipamiento de este Renault Twingo ZE, aunque previsiblemente heredará las mismas facultades de su versión a gasolina. Además, se beneficiará de las ventajas de la conectividad MyRenault, aplicación que permite, entre otras cosas, planificar la ruta a realizar y ubicar los puntos de recarga durante la misma. El motor del nuevo Renault es el R80 de la marca francesa, que desarrolla 60 kilovatios de potencia, cuyo equivalente en vehículos a gasolina o térmicos es alrededor de 82 caballos, con un torque aproximado de 160 Nm. Este auto es capaz de acelerar de 0 a 50 km por hora en 4.5. No es un vehículo rápido, pero es justo para lo que se necesita, poder transitar muy bien dentro de la ciudad y alcanzar velocidades máximas de 135 km por hora. La batería que alimenta el motor de esta versión del Twingo es de 22 kWh de capacidad, asegurando una autonomía aproximada de 180 km en un ciclo mixto y de 265 km en un ciclo urbano. Renault asegura que con el Wallbox de 3.6 kW se puede cargar el 100% de la capacidad de la batería en tan solo 6 horas. Aún no se conoce el precio de este nuevo Renault Twingo ZE 2021, aunque se aseguró que superará los 10.200 euros de su versión a combustión. No obstante, las estimaciones del mercado apuntan a unos 20.000 euros. Es muy probable que a pesar de que el Twingo versión a gasolina nunca lo veremos, en Colombia, este Twingo ZE beneficiándose de las exenciones arancelarias, y quizás lo veamos muy pronto, así como vemos el Twizy, el Zoe o el Kangoo. Y a ti, ¿qué te parece este nuevo Renault Twingo ZE 100% eléctrico? ¿Te llama la atención? ¿Te parece interesante verlo rodar por las calles de Latinoamérica? Déjame un comentario y con gusto estaremos hablando al respecto. Y recuerda, que si te gustó lo que viste, por favor compártelo, dale like y suscríbete. De esta forma haces que nuestro canal crezca y podamos hacer muchos más videos para ti. Muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal!